Recuerdos Recuerdos y más recuerdos Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya debe venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya debe venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Para toda mi gente Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya debe venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Muah 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 cheese Muah muah cheese